Llenas de luz el día con tu sonrisa Y no hay noche que no sueñe por ti Eres lo que mueve el mundo Oh, 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 oh Eres lo que mueve el mundo El tiempo y la vida pierden valor Si no te entregas a vivir Hay días que pierdes la razón Pero no, no te niegues a seguir No, porque en ti ya está Solo créelo y verás Llenas de luz el día con tu sonrisa Y no hay noche que no sueñe por ti Eres lo que mueve el mundo Oh 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 Eres lo que mueve, eres lo que mueve, eres lo que mueve el mundo Llenas de luz el día con tu sonrisa y no hay noche que no sueñe por ti Eres lo que mueve el mundo Eres lo que mueve, eres lo que mueve el mundo